Gloria a Dios, quiero que inclinemos nuestros rostros y piensen y escuchen esta letra, aleluya, tenemos un amigo fiel, tenemos un amigo fiel, aleluya. Dios es un duro entender, medita la canción, no te soy afortunado, tú no puedes ser, pero cuando a tu lado hay un amigo fiel, santo Dios. La libertad es más fácil estando junto a Él, por eso es que hoy canto para ti, por eso es que eres mi amigo fiel, eres mi amor, Señor. Dios es una salvación, te adoraré, siempre te adoraré, tú eres mi amor, Señor. Dios es una salvación, te adoraré, siempre te adoraré, tu eres mi amor, Señor. Señor, mi amigo fiel, gloria a Dios. Gloria a Dios, escucha la letra. A veces es duro entender, a veces es duro entender, lo desafortunado que uno puede ser. Oye, pero escucha Pero cuando a tu lado hay un amigo fiel Oye, la vida es fácil estando junto a él Por eso es que Estoy llanto para ti Por eso es que Eres mi amigo Señor Santo 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 Dios Aleluya Tu eres mi amor Señor Mi amigo fiel Aleluya Bebé Te respiramos Señor Señor, me escondo en mi salvación, me alabaré, me contestaré, por siempre te adoraré. Gloria a Dios, aleluya. Señor, me amigas fiel. Señor, me amigas fiel. Aleluya, el único que te ama como nadie te jamás te puede amar. Él es mi amor. Él es mi amigo. Porque la vida es infortunada, pero todo es fácil junto a Él. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Voy a cantar la última alabanza. Amén. Aleluya. Esta alabanza me había tocado mucho mi corazón. Amén. Y espero que se la gocen. Amén. Lo hago con un corazón abierto porque, hermano, a veces nosotros no queremos cantar al Señor porque personas dicen, yo no canto. Mira, hermano, yo no canto. Aleluya. Yo soy un adorador. Amén. Yo necesito cantar bonito para decirle a Dios cómo yo me siento por Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Escucha esta canción y espero que sea de bendición para el de Él. Y esto a mí, yo lo había experimentado en un sueño. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me levanté llorando y no fue por casualidad, es que el Espíritu Santo habría vido a visitar. Sentía fuego en mis manos y en eso el día no podía más, era la unción. Escucha una voz que me decía que me amaba, escucha una voz que me decía que me amaba, que ya no sienta temor, porque mi vida es paz. Y escucha una voz llena de amor y confianza. Quiero una voz sublime, te juro que era Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha una voz. Yo no sé si tú has escuchado esa voz. Yo no sé si tú has tenido experiencia con tus sueños, el Señor diciendo que te amo mi sierva, te amo mi siervo. Oye. Hoy me levanté llorando y no fue por casualidad, porque el Espíritu Santo a mi Señor vino a visitar. Qué lindo, díganme. Sentía fuego en mis manos, mientras un día no podía más, era la unción, que mi alma anhelaba, escuchaba una voz. Que me agradecita que me decía que me amaba, que me amaba, que me amaba. Esa voz te dice que me amo, que no te atreverse, porque en tu vida él estaba, no te atreverse, que escuchaba una voz. Era de amor y confianza Era una voz sufrida Escojura que la dio Escuchaba una voz Que me decía que era el amor Que me lo sienta de amor